Quiero hacer un par de comentaritos, ¿verdad?, de opiniones cortas al inicio de este programa. Lo primero que quiero enfatizar es lo siguiente con mucho orgullo. La verdad que fue un privilegio el hecho de que en la noche de ayer, saliendo de un centro clínico, nos encontráramos con una mujer ejemplarizante. Una mujer humilde, sencilla, solidaria. Una mujer que cuando ocupó la posición de primera dama de la nación dominicana, demostró de que se podía seguir siendo, ¿verdad?, humilde y servicial, aún teniendo esa distinción en la sociedad dominicana. Me estoy refiriendo a esa dama, ¿verdad?, una dama de verdad, doña Rosa de Mejía, la esposa de mi amigo personal, ¿eh?, el expresidente Hipólito Mejía. Eso es lo que se llama una mujer con don de gente. Hay que ver cómo se desplaza doña Rosa en una ciudad tan peligrosa como lo es la capital del país. Sin aparataje, sin un asunto de cinco o seis negros matis, ¿verdad?, guardaespaldas atrás, lambiscones, nada de eso. Una mujer sencilla que pasó, ¿verdad?, junto a su esposo por el Estado Dominicano y que como hizo siempre el bien, no tiene por qué temerle a nadie. Fíjense que es un caso no muy abundante en la República Dominicana, porque aquí a un descerebrado, cuando le dan un carguito de bombero secreto o de Boy Scout, inmediatamente cambian el estilo de caminar y de hablar, de vestir, de desplazarse en vehículos, ¿verdad? Y ahora que yo hablo de este ejemplo de mujer, me siento sumamente orgulloso, privilegiado de la amistad con un hombre extraordinario, un servidor público que ha dado demostración de cómo se puede contribuir al país con honradez, con capacidad, con profesionalismo, demostrando una verdadera vocación de servicio. Y ustedes saben a quién yo me estoy refiriendo cuando hablo de esta manera. Me estoy refiriendo a mi hermano, una estrella de la economía, un gran intelectual abogado, a mi hermano el magistrado Roberto Saladín. ¡Cuánta dignidad! Señores, lo que ese dominicano encarna es un verdadero ejemplo a emular por las presentes y futuras generaciones comprometidas con su país de manera noble, ¿verdad? Y decente. Un verdadero profesional por todas las posiciones que ha ocupado durante toda su vida de servicio público ha sido un dominicano que ha dado ejemplo de que se puede servir, de que se puede trabajar por este país sin necesidad de robar primero, sin necesidad de ser mediocre, de ser incondicional, un hombre de carácter, pero a la vez un hombre solidario. ¿Y por qué digo en esta ocasión que me siento más orgulloso todavía de formar parte de la familia de doña Berta, su esposa, y de don Roberto Saladín? ¿Ustedes saben por qué yo me siento verdaderamente orgulloso? Recientemente. Recientemente. Por la posición noble, responsable, que asumió como magistrado con esta vaina del famoso voto de arrastre. Es una pena que tenemos tantos medios que a veces no profundizan en una información y su protagonista y pasan ejemplos desapercibidos. El doctor Roberto Saladín, frente a este desorden que hay del voto de arrastre, esta aparente componenda que hay, reflejando una irresponsabilidad mayúscula olímpica, el doctor Saladín demostró de que se puede ser diferente y que el pueblo tiene un verdadero defensor en la junta con Roberto Saladín. ¿Qué ha dicho sobre este voto de arrastre? Pura y sencillamente lo siguiente, que hay que respetar la constitución, que esto que está acá, la famosa carta manga, que está en chiquito acá, pero que es realmente un documento de un valor incalculable, esto hay que respetarlo, que esto no se puede acomodar para hacerle traje de manera particular a alguien y que estas leyes, como es el caso de la ley electoral, la ley de los partidos, también son válidas, pero sujetas a este documento que se llama la constitución de la república. Mi abrazo sincero les reitero mi orgullo, mi privilegio de ser amigo del doctor Roberto Saladín y de ser también amigo de doña Berta, su querida esposa. que bueno que todavía quede esta reserva moral, ética en la sociedad dominicana, un verdadero paradigma a seguir por los dominicanos que amamos este terruño de Juan Pablo Duarte. en otro orden yo quiero pues reiterar mis felicitaciones a mi querido hermano carnal, el mayor de la familia, Fernando Cruz Trifolio, quien comenzó toda una semana de celebración de su cumpleaños y a mí me parece que un hombre que trabaja, ahí está con mi amiga Karina del Carmen, ¿verdad? y algunos amigos de los que juegan dominos, que yo voy con frecuencia junto con Gregor a enseñarle cómo se juega el dominos allá a Salcedo la flor de la patria, pero muchas felicidades, ¿verdad? a Fernando Cruz Trifolio, ¿verdad? y la verdad que Papa Dios le siempre le bendiga y le llene de bendiciones, ¿verdad? le llene de bendiciones, felicidades. También quiero decir que hoy la fecha es muy importante, hay una efemérida que no puede ser pasada por alto aquí en este programa con Punto y Coma, se cumplen 21 años del fallecimiento de una gloria de la política que supo aportar como se debía, se tenía que aportar a la democracia nacional. Un líder de barricada, un orador, óigame, digno de emular siempre, de recordar con agrado el doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue considerado un verdadero hijo de otra gloria de la política, que el profesor Juan Bosch, hay que ver cómo le dedica la obra, la crisis de la democracia en América Latina al doctor Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, como su hijo adorado realmente, un dominicano extraordinario de aquellos que verdaderamente hacen falta en la nación de Duarte, un político comprometido, sobre todo con los sectores más humildes, más necesitados del pueblo dominicano. Nunca olvidaré aquella vez que tuve en varias ocasiones de entrevistarle, aquella vez en que tuve el privilegio de escucharle sus propios labios los poemas que realmente llegó a escribir, por ejemplo, por qué doblan las campanas. Recuerdo aquel testimonio que me dio ya en la postrimería de su vida, refiriéndome, haciéndome referencia de un sueño que había tenido visitando el santo sepulcro y que el divino creador en ese sueño le había comunicado que así como Jesús sufrió en la cruz y derramó tanta sangre, él terminaría en la política también sufriendo mucho como desgraciadamente ocurrió. Cuando hablo del doctor Peña Gómez también tengo que evocar con gran agrado a mi buen amigo el doctor Rafael Antigua quien estuvo durante todo el proceso ¿verdad? Durante la enfermedad de este gran líder a su lado y que nos privilegió en una ocasión haciendo un programa muy especial sobre las últimas horas del doctor José Francisco Peña Gómez en este terruño ¿verdad? denominado República Dominicana. Paz a su alma y ojalá ojalá que quienes se sienten ser sus seguidores sus hijos cambien de actitud y den mejor ejemplo en la política dominicana. El amor es una decisión eso lo veremos a continuación en Con Punto y Coma vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. ¡Gracias!